Una vez más aplaudo el gesto de esta joven, Irene Villa, que ha vuelto a revolucionar las redes sociales con una foto impactante, una foto descarnada, que es al mismo tiempo un palo para los muy fascinerosos de la banda terrorista ETA y también un auténtico homenaje y una auténtica forma de hacerle ver a la gente que superar cualquier drama es posible. Es más, incluso hasta hacer humor de una desgracia tan enorme como quedarte sin movilidad, quedarte sin las piernas a una temprana edad. La foto, que la podré ver en la carátula de este vídeo y que está colgada también en Facebook, y en Instagram, es sencillamente genial. Y es una foto que tiene que ver justamente con la noche de los reyes magos. Insisto, a poquitas personas se les podría ocurrir una genialidad de este tipo y además una genialidad que guarda tras de sí una moraleja o una doble moraleja importantísima. La primera, ese palo a la banda terrorista ETA. Y en segundo lugar, a todos aquellos que creen que cuando están metidos, cuando están hundidos en una desgracia que es imposible salir, nada más lejos de la realidad. Se puede salir. Irene Villa, con su afilado sentido del humor, así lo ha demostrado.